Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos domingueros de los peruanos en el extranjero Por la jornada 22 de la edilicia de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López le ganó como local por la mínima diferencia al RKC Wallwick El lateral nacional, como siempre, estuvo en el banco de suplentes y como casi siempre, no ingresó en todo el partido Ya se me aburre decir que en este equipo, el peruano no tiene espacio y deberá pedir su préstamo para que no se oxide pasando las aguas en lo profundo del banquillo Ojalá no se haga caso, porque hay muchos que ponen en duda su convocatoria a la selección peruana y piden hasta que llamen a Oliversón como lateral por izquierda Veremos que este partido lo andarían los suyos con el tanto de Max Wiffer a los 84 minutos de juego Con este retuntado, el equipo Rotterdam es segundo con 52 unidades y en su próximo encuentro deberán visitar a la Roma de Italia Por los play-offs previos a los octaves final del Europa League, el 22 de febrero Pasamos a la jornada 22 de la primera liga de Portugal, donde el Gil Vicente de Jesús Castillo ganó por 3 a 1 en su visita al Storil El volante nacional también estuvo en el banco suplentes, pero él si ingresó a los 81 minutos de juego Pero lastimosamente fue muy poco tiempo, por lo que no hizo nada en este encuentro Solo tocó en 5 ocasiones, perdió en 2 duelos individuales donde tuvo que cometer faltas para que no se le escape el rival Pero luego de eso, no hizo absolutamente nada, cero y todo Prácticamente solo hizo sombra e ingresó básicamente para asegurar la victoria que la venían obteniendo con los tantos de Gabriel Pereira y Félix Correa Al final consiguió su objetivo con creces, ya que el tercero vendría en pies de Ali Alipur Con este resultado, el equipo rojiblanco asciende al décimo lugar con 25 unidades Y la próxima fecha deberán recibir al poderoso Porto el 25 de febrero Pasamos ahora a la jornada 23 de la Superliga de Grecia Donde la de cada tenas de Alexander Callens le ganó como local por 3 a 0 al Kizia Fudo Club El defensa nacional fue titular junto del partido cumpliendo una buena actuación Extrañamente jugó como stopper por derecha a una defensa de 3 Estando casi a la altura del medio campo de su equipo, ya que los suyos lo dominaron de cabo a rado Por lo que apenas despejó el peludo de su área, ganó en el 90% de los individuales Seleccionando como le conocemos, pero también siendo la salida clara de su sector Encontrando a sus compañeros con balones largos en un partido relajado para el peruano Sin apuros, y es que su equipo lo ganó cómodamente Con los tantos de Robert Ljubisic y el doblete de Levi García Con este resultado, el equipo capitalino por fin toma la punta del torneo Aunque el campeón se definirá todavía en una mini liguilla con los primeros de la tabla Aunque la chance que tengamos a un peruano campeón en Europa la tenemos allí En su próximo partido, tendrán visitar al Paz Lamia el 24 de febrero Vamos a la jornada 6 de la Copa del Día Profesional de la Argentina Donde el Boca Juniors de Luis Advincula perdió por 2 a 1 en su cita a Lanús El lateral nacional fue titular, jugó hasta los 85 minutos Cumpliendo una buena actuación Cuando en su posición original, estando más en campo contrario que en el propio Donde pisó el área rival, asociándose con su compañero en la ofensiva Habitándolos en la área contraria, además, jugó a rematar a largo contrario Mientras que en defensa, cortó a vacantes contrarios Ganando en el 75% de los individuales Lastimosamente, no pudo hacer nada en los goles que le marcaron En pies de Walter Bou y Augusto Lodiu Por lo que se fueron mascando el polvo de Roth Con este resultado, el equipo CNIC corta su racha de 5 partidos sin perder Por lo que caen al 7 en lugar de su grupo B con 9 unidades La próxima fecha, tendrán visitar al River Plate En el Superclásico del Fútbol Argentino, el 25 de febrero Por la jornada 7 del torneo clausura de la Liga MX El Puma del UNAM de Piero Quispe le ganó como local por 3 a 0 Al Santo Laguna de Pedro Aquino en un duelo de peruanos en México Empezamos por la Roca Aquino, que estuvo en el banco de suplentes Permiso en el segundo tiempo, cumpliendo una decente actuación Estando en la final de volantes, bloqueando disparos Cortando a los vacantes contrarios, ganando en el 33% de los individuales Aunque no hizo mucho más Mientras que Piero Quispe fue titular, jugó todo el encuentro Cumpliendo una buena actuación Estando como interior por izquierda Aunque también se movió por frente de ataque Asociándose con su compañera zona ofensiva Habilitándolos en la contraria, rematándola con rival Aunque también apoyó en defensa Con intercepción de pelota, cortando a los vacantes contrarios Ganando en el 90% de los individuales Donde cada día más se ganan los halagos Tanto los hinchas como de la prensa mexicana Esperando que pueda repetir sus buenas actuaciones Con la selección peruana Un partido que fue dominó por su equipo Lo ganarían con los tantos de Guillermo Martínez José Caicedo y Leonardo Díaz Donde en este último gol se inicia Una parada de bola tremenda del futbolista peruano Para que se venga la voleada Con este resultado, el equipo felino Aumenta su racha de partidos sin perder A 6 encuentros Por lo que suben al segundo lugar en natal de posiciones Con 15 unidades La próxima fecha Deberán visitar al Chivas Rayadas de Guadalajara El 24 de febrero Donde cada día más El juego de Piero Quispe Lo lleva a ser el nuevo 10 De la selección peruana En los partidos amistados de este año La Copa América Y sobre todo En las eliminatorias americanas En voz de clasificar A la Copa del Mundo Del 2026 Vamos a revisar El resto de la jornada dominical De la fecha 4 de torno a apertura De la Liga 1 Que ha puesto 2024 Vamos a la victoria Por 3 a 2 Del 100 en el Cusco Contra el Sport Boys Del Callao En el estadio Garcilaso de la Vega El partido Se rompía rápido Ya que los 5 minutos Los rosados Daban la sorpresa Tras adelantarse en el marcador Por el intermedio De Cristian Teixeira La reacción del local No llegó hasta el complemento Ya que a los 53 El ingreso de Romagnoli De frutos al instante Ya que el asistió A Abdüla Yarsa Para que exponga El empate transitorio Es allí Que aprovecharon En el enemión anímico Y a los 74 Con un buen cabezazo De Carlos Garces Le vuelta al marcador Luego esto A los 84 El mismo delantero ecuatoriano Aprovechó un rebote Y puso su doblete Sentenciando el duel Ya que los characos Solo contaron A los 89 Con otro buen gol De Cristian Teixeira Pero no les alcanzó Para más Con este resultado El equipo imperial Sigue invicto en el campeonato Y ahora Deberán visitar A los chancas Que ya le ganaron Este año En la noche del papá En Cusco Por su parte Los porteños Que siguen en el fondo De la tabla Deberán lavarse la cara Cuando reciban Al Cusco Fudoclub Pasamos ahora Al empate 1 Entre la Universidad César Vallejo Y el Sport Huancayo En el estado de Mancic En el primer tiempo Los locales Fueron superiores Y propio de ello Se ponen adelante En el marcador Con un golazo De tiro libre En pies De Jairo Vélez A los 45 minutos Sin embargo En el complemento A los 55 Se dio el empate Luego de que José Carvalho Dejaron rebote Tras un fortísimo remate Desde Fuertlari Esto lo aprovechó Jimmy Pérez Que le sirvió la pelota A Hugo Ángeles Que emparejó el duel En adelante Las ocasiones más claras Fueron de los poetas Pero al final No puren llevarse los 3 puntos Con este resultado El equipo trujillano Sigue sin ganar Y decepcionando Con el equipo Que habían armado este año Al margen de que Paolo Guerrero No llegará Como su fichaje Bomba Ahora Tendrán visitar Al Deportivo Arcelazo Mientras que el Rojo Matador Pierde la gran chance De empatar en puntos A la U en la punta del campeonato En su siguiente encuentro Recibirán A la Alianza Atlético-Sullán La novela de Paolo Guerrero No tiene Cuando acabar Como se sabe El Deportivo Dejó en claro Que no jugará Por la Universidad César Vallejo Sin embargo Los poetas No piensan lo mismo Y exigen Que cumpla su contrato De hecho lo esperan La próxima semana En Trujillo Para que se ponga las órdenes Del técnico Roberto Mosquero Pero eso no acaba aquí Ya que el jugador Presentó su carta de renuncia A la institución norteña La cual no fue aceptada De paso El mismo Paolín Mostró en sus redes sociales Una carta de disculpas A todos Los que se vieron involucrados En este asunto Además Por enésima vez Mostró su profunda preocupación Por la extorsión A su madre Doña Peta Lo que tendría Sumamente preocupado Al delantero de 40 años Y si bien se le vio relajado En los carnavales brasileños Junto a su pareja Ana Paula Consorte Boceándose a la par Que el club poeta Le metería Una demanda De 3 millones de dólares A razón De una indemnización Por incumplimiento de contrato Daño emergente Y lucro cesante Esto al final Fue desmentido En un comunicado En sus redes sociales Haciendo hincapié Que respetarían el contrato Que mantienen Con el delantero De 40 años Aunque si pedían Que Herrero Se presente este martes En la vía poeta Así lo mencionó El presidente del Vallejo Richard Acuña Bueno Pablo ha sido convocado Bueno Él tiene contrato Laboral vigente Lo estamos convocando Para el día martes Y nosotros esperamos De que Pablo Se pueda convencer Y llegar al club Que tanto Que tanto Lo ha respaldado Lo va a respaldar Para que tenga La seguridad necesaria Y pueda salir adelante Y desenvolverse De la mejor manera acá Para mí Yo creo que Eso ha quedado Únicamente Como un comentario personal Hasta ahora Nosotros no tenemos Ningún tipo de comunicación Formal De parte de Paolo Solicitando Rescindir el contrato Nosotros al tener A Paolo Como jugador De la Vallejo Lo estamos convocando Para que se persone El día martes Para entrenar Con sus compañeros Esperaremos Las próximas horas Para saber Realmente Qué cosa Le va a pasar Él estaba solicitando La exoneración De los 30 días Nosotros hemos dicho El día ayer Que no le aceptamos Y es por ello Que le hemos convocado Y le hemos comprado Su boleto Para que pueda Personarse El día martes Nosotros como club Paolo es un jugador Más de la plantilla De 28 jugadores Profesionales Que tenemos Él es parte Del plantel Tiene una relación Contractual vigente Con el club Y por ende Lo único que estamos Haciendo es Realizar nuestras funciones Que es convocar Al deportista Para que se ponga A disposición Del comando técnico Nosotros como club Le vamos a dar Las garantías Necesarias a Paolo Y a la totalidad De jugadores Para que se sientan Tranquilos En esta ciudad Que no es necesario Que no digan De que somos Tijuana Ni nada de eso Nosotros somos Una ciudad Emprendedora Pujante Que quiere lo mejor Para la ciudadanía Y no es posible Que nosotros creamos Que la Que la inseguridad La violencia O que la delincuencia No va a ganar Al Trujillo Ni a la Vallejo Le va a ganar La delincuencia Y desde acá Haremos un trabajo Importante Para darle La seguridad necesaria Yo creo que Lo más importante Es entender Que a Paolo Lo seguimos esperando Esperemos Nosotros De que se pueda presentar Paolo Si llega a darse Y llega a darse La oportunidad Que desee con nosotros Veremos la posibilidad De hacer el recibimiento Que finalmente el merece Bueno La casa es alquilada Hemos hecho Algún tipo de inversión Respectiva Pero lo más importante Es que el contrato Se pueda Se pueda cumplir Nosotros como club Hemos contratado Paolo El 2 de febrero Esperaremos Hasta ahora No tenemos Ningún tipo De comunicación formal De parte suya Ni del abogado Son comentarios Hacia los medios De comunicación Y como institución deportiva No tenemos nada Nada formalizado Respecto a lo mencionado Por ellos Yo hablé con la señora El día 2 de febrero Le mandé un mensaje A la señora Y yo lamento De sobremanera De que la señora Esté siendo afectada Por la inseguridad Que ocurre en el país No en Trujillo En el país Y ten en cuenta Que la denuncia De la señora Es en la ciudad de Lima No en Trujillo Y obviamente Nosotros nos solidarizamos Y todo lo que pueda Estar a nuestro alcance Con la seguridad Privada Que podamos proporcionar Lo haremos Con el mayor uso Buscando la tranquilidad De la señora Y de todos los jugadores Que para todos nosotros Todos valen igual Paolo Debería ser el martes Acá al mediodía Su vuelo es para El día martes De Río a Lima Y de Lima a Trujillo Esperemos que en las próximas horas Nos pueda confirmar Y poder tenerlo acá Sin embargo Tras esto Se pudo conocer Que si bien esperan A que Paulín Se presente el martes En Trujillo Esto Se ve complicado Que sucede Aunque para convencerlo De que venga a Perú En Vallejo Tendrán en mente Una salida A este entrampamiento Para satisfacer A ambas partes Lo detalle lo menciona El pre-soportivo Gustavo Peralti Rechor Acuña Espera a Paolo En el panel De Fútbol en América Es determinante Porque lo que siente Richard Acuña Y la Universidad César Vallejo Es que obviamente Hay una extorsión Que hay que cuidarse Que hay que protegerse Pero que a la par Está la idea de Paolo De jugar en Alianza Es lo que sienten Desde Vallejo Para Vallejo es Yo te puedo brindar La seguridad en Trujillo Puedes venir a jugar Como todos los futbolistas Que han jugado en Vallejo En los últimos años Pero Yo insisto Y digo la percepción De la gente Y la percepción Hasta que yo tengo También, también ¿No? No me has dicho nada Pero la mía también Sí, pero lo dije hace un rato Alianza hoy No descarta a Paolo Y Paolo Porque incluso lo escuché De Julio García Le preguntaron La chance de jugar En el Perú Por la fecha que dio Y tampoco descartó La posibilidad de jugar Y una cosa Con Verónica y Federico Dijo que no Pero después En otros medios Y otras entrevistas Ya no lo descartan Cambió Cambió Entonces La primera entrevista Lo agarraron frío Y dijo No, no, no Alianza no Federico le preguntó Federico y Chá Alianza le preguntó Tiene algo de malo Que Paolo termine en Alianza No Para mí sí Para mí sí Pero por lo que está diciendo Sí Para mí no Para mí sí Si hay algo de malo Que Paolo termine Jugando en Alianza Para mí no El problema de Paolo Es que le ha faltado Transparencia Para decir las cosas Pero por eso Pero por eso Si no existiera Si no existiera Si no existiera Siquiera La chance O lo que se ha especulado Que Alianza Podría estar En negociación Con Paolo O tendría el interés De Paolo Y fuese que Paolo Va a treinar en Brasil O en el MLS No pasa nada Tal vez Vallejo Hasta otra postura Hubiera tomado Claro, te entiendo Paolo En verdad Pero desde el principio Acuña sintió Que Paolo No fue transparente Pero no solo Acuña Más de medio país Lo piensa No quiero ir ahí ¿Cómo hacemos? Tengo que pagar algo ¿Por qué gastarse? Resolvamos el problema Más de medio país Más de medio país Más de medio país Lo piensa Paolo lo ha aclarado No de nada Lo que tengo que pagar Si no me mandan un sol Más allá de Como Paolo Está comportándose Con la Vallejo Más de medio país Piensa Y las partes No lo descartan Hoy Alianza No ha descartado a Paolo Como si lo descartó Hace tres semanas Y la parte de Paolo No descarta Para incluso Tranquilidad de Vallejo Tranquilidad entre comillas De Vallejo No pensamos jugar en el Perú Claro En vez que la extorsión Sea la causa Para romper un contrato Termina siendo la excusa Para vincularlo a Alianza O sea Esa es la percepción De la gente De acuerdo Paolo asume algo Asume algo Asume algo Hablando Tras de escuchado Doscientos días Van a ser claves Para conocer Donde jugara Paolo Guerrero Porque queda claro Que el delantero de 40 años No se va a retirar Y esto de paso Lo celebra El técnico de la selección peruana Jorge Fosat Ya que se encuentra El depredador Entrenando Con un equipo profesional Lo puede considerar De nuevo En la bicolor No para los partidos De marzo Sino para los de junio O incluso La copa américa De medio año Pero ¿Tú qué piensas? ¿Dónde crees que juegue Paolo Guerrero En este 2024? Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas noticias nacionales Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau